¿Con quién estoy ahorita? ¿Con José, José o J Balvin? Con José. Ah, ok, ok. Digo, disculpe, disculpe. No, pues que José, yo no la tilde ahí, Tony. No, en la República decimos José. No, señor. Sí. José, porque tiene el tilde en la E. Y José sin tilde, me da el favor. Ok, ok, ok. J Balvin, un gusto verte, aunque sea de forma virtual. Igualmente, hace falta para que podamos hacer el pulso que siempre te gano. La última vez yo te gané. Tengo los videos por ahí, así que viene la revancha, Coming Soon. Háblame de esta producción que lleva tu nombre. ¿Cuánto de ti tiene este disco? 100%. Es José, es lo que soy, lo que me gusta, lo que escucho, interpretado por mí. O sea, hay de todo, de todo un poco de, es un salpicón, como decimos nosotros. Tiene un poquito de todo para todo el mundo. Son 24 canciones, ¿ah? Comparado con la producción anterior, colores que eran 8. Ah, no, exactamente. O sea, pues quité, como que ok, si hicimos una gran labor con 8 temas, vamos a hacer una mayor labor con 24. Y muchas colaboraciones, mi querido J Balvin. De hecho, incorporaste una trapera dominicana, muy controversial ella, de hecho, Toquicha, con un tema que hasta me cuesta pronunciar el título de la canción. Pero, ¿por qué te cuesta pronunciarlo si es un animal normal, no? Es un animal que ladra. ¿Cómo surgió esta colaboración con Toquicha? Y para ella ha sido, pues, un gran aporte a su carrera. Sí, pues, la que se llama perro, pero, pues, también perra, es un perrito y perra. Perrito y perrita. La cara de Tony es el mejor. La colaboración sale de... Me encanta encontrar talentos nuevos y ver cuando hay movimientos reales en la calle de lo que está pasando. Y República Dominicana no puede ser la excepción. Y me parece que es una mujer, aunque es bastante controversial, es muy original y es diferente. A mí me gusta trabajar con gente que propone. Vivimos también en el barrio haciendo el video musical. ¿Qué tal fue ese baño de pueblo? Sí, no, espectacular. Es que la gente de República Dominicana es muy bella. Pues, la vibra y la forma que hablan, o sea, todos los modismos, pues, la forma es espectacular. Es que me siento como un lugar donde me siento en casa. No solamente detenemos musicalmente, sino también en nuestros sistemas de juegos, en las computadoras. Eres un skin de Fortnite. Es una locura porque me gustan mucho los videojuegos y poder ser el primer latino en la historia de tener un personaje en Fortnite. Es increíble. Es un sueño. Y como José, poder jugar con J Balvin es una locura. J, te conocí en el 2013. Lanzaba la producción La Familia. Oye bien, ¿qué te voy a decir, J? Yo soy Tony D'Andrade y te pone a gozar en primer impacto. Vamos a vacilar. Yeah, yeah. Como rapero es muy buen presentador. Recuerdo que llegaste en taxi al lugar de la entrevista de Miami Beach. Sí, sí, sí. Hoy día estoy frente a un José muy diferente. Ahora había un privado. Muchas cosas han pasado en tu vida. Muchos cambios en el plano personal y profesional. ¿Cómo analizas el camino recorrido personal y profesionalmente? Con mucho agradecimiento porque si no fuera por haber vivido el proceso, pues no estaría donde estamos. Siempre te he dicho que nunca se me olvida la entrevista contigo porque es la primera persona que yo reconocía así en la televisión latina en Estados Unidos. Y yo decía, wow, hey, Tony. Y entonces fue ahí en South Beach. Y no se me olvida. O sea, no se me olvidan todos esos procesos. No se me olvidan. Y te lo agradezco también porque tomaste el tiempo de darle la oportunidad a un talento que la gente desconocía en Estados Unidos. Y aquí vamos. Ahí nos diste la oportunidad de conocerte aún más en el documental que se transmitió por Amazon, The Boy from Medellín. ¿Qué más nos falta de conocer de J Balvin? Mucho, mucho. Lo que pasa es que tengo mis reglas como toda persona y hay cosas de la intimidad que no permito simplemente porque no. Pero yo, lo que yo puedo expresar y compartir de mis sentimientos siempre lo haré porque siento que es una misión. Cuando hablo de salud mental, cuando hablo de sueños, cuando hablo de trabajo, de disciplina, de visión, de Latino Gang, de nuestra cultura latina. Todo eso es parte de mi misión como artista y como persona. En esta producción hay muchas colaboraciones. Decirle que no a J Balvin cuando llama para decirle, oye, quiero que estés en mi disco, pues eso no pasa. O sea, al que tú llamas, ahí está, ¿no? Yo no lo veo así. Igual yo siempre me cuestiono, como que será que sí quieren, ¿no? Porque es que yo finalmente me siento como José. Entonces, a veces yo no me puedo ver a mí mismo como la gente me percibe como artista. Yo estoy en mi casa y si estoy, no sé, haciendo lo que no es, me regañan. Yo, José. Entonces, como que no, no, la gente que me rodea no son yes men's. La gente que me dice todo que sí, no, si comete un error de una me dicen que yo pues, ¿qué pasó? O si hice un desorden y hay que recoger. O sea, como que soy un ser humano como cualquier otro. ¿Cuánto difícil ha sido, José, evitar de que J Balvin se coma a José? Sí. O sea, ha sido un proceso difícil. O sea, ha sido muy difícil y ahora, especialmente hace tres meses, estoy súper enfocado en José. O sea, como darme mis espacios. Solamente tengo una hora para hablar de mi carrera con mi equipo de trabajo porque estoy poniendo mis límites. Yo creo que no aprende mucho más cuando dice no. Y estoy aprendiendo a decir no. Normalmente le decía sí a todo, ¿cierto? Pero uno decía que sí, pero realmente me hace feliz a mí. O sea, realmente me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Ahora pienso en las cosas muchas veces y no solamente en lo profesional. Estoy hablando de la vida en general. Creo que se gana más las veces que no dice que no que las veces que dice que no. Ahí te vi en un supermercado haciendo el challenge de Andoguero. ¿Cómo tú hiciste eso? O sea, ¿mandaste a cerrar el supermercado o miraste para los lados y no veía a nadie? No, no. Eso fue brutal porque es que nosotros hicimos uno básico, pero no era tan fácil porque es que no todo el mundo tiene carro. Esa es una realidad del planeta. Nosotros a veces porque tenemos carro pensamos que todo el mundo tiene carro y no es así, ¿cierto? Pero muchas personas sí tienen la oportunidad de ir a un supermercado. Entonces, el carro estuvo cool, pero después una persona, una artista y bailarina y compositora que quiero mucho que se llama Delfina y Emir, uno es uruguayo y otro argentino, ella es uruguaya y Emir es argentino, llevaron ese ticto, ese baile que hicimos nosotros en el carro, lo llevaron a otro nivel con la simplicidad, eso es lo más difícil de andar en un carrito de mercado y hacer el mismo baile pero con el carrito. Y ellos son los culpables, gracias a Dios, de terminar de explotar la canción porque hay una relación muy directa entre TikTok y el stream. Y les agradezco de corazón porque también hay movimientos que uno realmente, ni planeando, los funcionan tan bien. Jay, yo sé que estás concentrado en esta promoción del disco, pero como ser humano vienen cambios. ¿Cómo cambiará tu vida en los próximos meses? ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Cuán emocionado estás? Estoy así, muy a la expectativa. Obviamente no te puedo negar que, aunque esté muy concentrado en la vida mía como José, pues siempre tengo el espíritu competitivo de J Balvin, ¿no? Entonces sería muy mentiroso como José decirte que, no, yo ya, sí, me relajo y ya lo que te pase, lo que te haga que pasar. No, la idea también siempre es seguir elevando, ¿no? Es elevar lo que hago y elevar la cultura latina. Y ahora lo que quiero es como tocar otras esferas que no se habían tocado antes, buscando grandes sociedades, inversiones para poder llevar más allá de nuestra cultura, porque lo que quiero es empoderar al latino en el mundo y especialmente en Estados Unidos, que somos una minoría, pero ya no. O sea, si uno lo que está viendo ya somos, casi es un país que ya no pertenece realmente a los que supuestamente son de acá. Entonces, está cool que entre la cultura afroamericana y los latinos ahora sean más del 50%. Quiere decir que un par de años será nuestro país. Entonces, está muy cool y quiero cada vez que crezca más la fuerza de los latinos, que estemos donde siempre nos hemos merecido estar. Entonces, como que esa es una de mis grandes labores. Mi querido Jay, tú sabes que nos sentimos parte de tu carrera. Nos alegra ver tu evolución personal y profesional. Y también quiero agradecerte ese mensaje que me enviaste para la competencia Mira Quien Baila. Yo gané el sexto lugar, no gané el primero. ¿Gané el qué? Sexto lugar. Está buenísimo. Fui ganador del sexto lugar. Gracias a ti, Jay. Gracias a ti. Yo tengo un amigo con el que siempre ganó el sexto lugar también. Así que no, yo sé qué es ganar el sexto lugar. Yo tengo un amigo que me gana en todo. O sea, mejor dicho, si quisiera cantar, yo creo que también me ganaría. Pero bueno. Bueno, te envío un fuerte abrazo y que sea todo un éxito esta nueva producción. Gracias, Tony. Un abrazo muy grande y siempre agradecido contigo desde el primer día. Gracias. 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 Gracias.